Bienvenidos a todos mis paisanos, hermanos, mexicanos. Yo aquí muy contenta de poder compartir con ustedes. Estamos celebrando esta fiesta. Esta es una fiesta donde inicia la campaña para elegir por votación a nuestra futura presidenta, que con seguridad va a ser Claudia Sheinbaum. ¡Cierto! ¡Cierto! Por tanto, compañeras, ¡Gauria! 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 Por tanto, compañeras, en esta noche yo me encuentro aquí para hacer el llamado a todos los padres de familia que estamos en este país, que tenemos hijos nacidos aquí, involucrarlos en la política. Necesitamos políticos honestos, honrados, valientes, con principios morales para que continúe la transformación de la 4T. ¿Quién no tiene aquí a un hijo, un amigo, un sobrino, un nieto o un aijado? Quiero invitarlos y jalarlos y hacerles saber que para llegar a ser grandes personas no se necesita mucho más que tener un corazón muy grande como el que tiene nuestro señor presidente para hacer las cosas bien. También tenemos que unirnos y salir y poco a todos aquí, los que nos están viendo por las redes, para que se lleve a cabo un voto masivo por Morena. Porque necesitamos continuar con toda esa transformación que es el segundo piso de lo que ya nuestro señor presidente ha iniciado. Y aún hay reformas, necesitamos que se lleve a cabo la reforma de la energía eléctrica porque la energía eléctrica es de los mexicanos paisanos y no se vale que teniendo nosotros nuestra energía eléctrica todavía nosotros estemos pagando más que los estadounidenses. No señor, vamos a seguir luchando para que todas, todas esas renovación que el presidente ha venido haciéndose lleve a cabo y continuemos con esa cuarta transformación. Pero esta lucha es de todos y cada uno de nosotros. Sigamos adelante, unámanos. Ustedes saben, así como se unieron el día de hoy, podemos seguir uniéndonos y trayendo más gente, más personas, invitando a más, especialmente a los jóvenes, hacerles saber. Había un chico que sus padres son dueños de negocio en un restaurante y me pregunta y me dice, ¿por qué usted todo el tiempo está viendo videos de México, de la política? ¿Por qué ustedes dicen que el presidente está haciendo bien? Y cuando yo le explico le digo, ¿tú sabes por qué México estaba pobre? Porque todos los impuestos que están supuestos a pagar, los ricos no los pagaban y ahora están enojados con el presidente porque tienen que pagar sus impuestos. ¡Es cierto! Entonces, los únicos que pagaban impuestos éramos nosotros los pobres y entonces todo ese dinero se lo embolsaban y se lo llevaban al extranjero, ¿no? Entonces ahora les duele y por eso hacen tanto ataque a nuestro presidente. Pero no vamos a dejarnos, vamos a continuar con esta lucha. Pero así, compañeros, unidos como en esta noche. Muchas gracias. ¡Fue en el cartel de piña! ¡Fue en el cartel!